Queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado la palabra de Dios. En la primera lectura, el profeta Isaías invita al pueblo de Dios a buscar a Dios, como también hoy a nosotros. El profeta Isaías predicaba la santidad de Dios y que los israelitas debían seguir ese camino. Para encontrarlo hay que buscar a Dios. Hay que buscarlo como que Dios no estuviera, como que fuera ausente. Busquen al Señor mientras se le encuentra. Invoquenlo mientras esté cerca. El profeta hace esta llamada porque quiere hacerle ver la verdadera imagen de Dios, que es rico en perdón. Recordemos lo que decía San Agustín. Aquel a quien hay que encontrar está oculto para que lo busquemos y es inmenso para que después de hallarlo lo sigamos buscando. Nunca podemos decir que ya hemos encontrado a Dios, que ya le conocemos su voluntad, como tampoco podemos decir que ya tenemos conseguido el amor de Dios. Porque el amor no es una cosa que se compra o se consigue, sino algo que hay que sembrar, trabajar y cuidar cada día como en el campo. Al amanecer, al comenzar el día, a media mañana, a media tarde y al anochecer. Isaías lanza el reto al pueblo de Dios, de antes como también de ahora. Busquen al Señor mientras se le encuentra. No asegura que lo encontraremos, pero hay que buscarlo porque Él se deja encontrar. Hermano, tú lo buscas a Dios, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Hay quienes buscan a Dios en la naturaleza, ante el inmenso mar, en una elevada montaña. Hay quienes le buscan en algunos lugares especiales, como una capilla, un cierto santuario. Hay quienes le buscan en la belleza, en la estética, la música, la danza, la arquitectura y el arte en general. Hay también quien le buscan en los ritos y ceremonias especiales, donde se cuidan los gestos, los inciensos, el órgano, el coro, la solemnidad. Hay quien le busca en los libros de teología, meditación o devocionales. Pero ninguno de ellos garantiza la experiencia de Dios, el encuentro con el auténtico rostro de Dios. Hermanos, la fe cristiana es comunitaria. La fe nos llega por medio de otros, madura con otros, se mantiene viva, compartida con otros. Y también nos ayuda a purificar nuestras obsesiones, limitaciones y bloqueos en esa búsqueda a Dios. El individualismo, el egoísmo, la falta de compromiso por construir un mundo más justo, menos contaminado, más fraterno. La superficialidad, la falta de silencio, el no saber valorar y agradecer a Dios bueno y misericordioso, se le encuentra entre los débiles, los pobres, los necesitados, los marginados. Lo decimos con las mismas palabras del apóstol San Pablo que acabamos de escuchar en la segunda lectura. Lo importante es que ustedes lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. El contexto de esta frase importa para comprender su significado. Pablo se encuentra en la cárcel, cansado. Le empiezan a pesar los años y su cuerpo le pide ya dejar la tarea apostólica y prepararse para el encuentro definitivo con el Señor. Es lo que más le desea, aunque depende en buena medida del juez que lo libere o le condene. Pues bien, en ese contexto no elige lo que le pide el cuerpo, sino elige que Cristo sea glorificado, pase lo que pase. Y llega a decir, para mí vivir es Cristo. Podríamos traducirlo también, para mí vivir es entregarme a ustedes como lo hizo Cristo nuestro Señor. Y una vida digna del Evangelio de Cristo es aquella en que nos convertimos en buena noticia, en el mismo Evangelio, por nuestra entrega diaria hasta el final. Hermanos, la parábola del Evangelio de San Mateo, que hemos proclamado hoy, nos da algunas luces importantes para conocer y experimentar al Dios verdadero que buscamos y que debemos buscar siempre en nuestra vida. Primero, saber que el propio Dios, es decir, el mismo Dios, es quien sale a buscarnos. Quiere contar con nosotros. Me busca Él y es Él quien decide a qué hora me llama. Segundo, nos invita a trabajar en su viña, en su campo. Y esta viña tiene que ser importante para nosotros. Para aquellos trabajadores de las primeras horas del Evangelio, La viña no importaba nada, les importaba lo suyo, recibir la paga. Y se sentían con más derechos que los demás. Tercero, conviene ser conscientes de quien nos llama. Un Dios bueno, con su preocupación de que a nadie le falte lo necesario, aunque haya trabajado poco. Trabajar para quien nos ha invitado a su viña, significa dejarse transformar. Dejarse transformar con Él mismo. Convertirse, cambiar de vida, como dice el profeta Isaías. Que el malvado abandone su camino, y el criminal sus planes, que regrese al Señor. Es decir, parecerse a Dios mismo. Un Dios compasivo y misericordioso. Hermanos, busquemos juntos a Dios. Contamos con la ayuda del Espíritu de Dios. No estamos solos. Dejemos que Dios nos busque. Dejémonos encontrar con Él. Y vayamos a trabajar a su viña, porque somos obedientes. Escuchamos la voz de Dios, que nos dice, ve a trabajar a mi viña. Recibiremos la paga, la vida eterna. No según nuestros méritos personales, o obras personales que podemos hacerlo. Muy buenas obras. No por eso, sino por la generosidad del propietario. O sea, solamente por la gracia de Dios. Muchas gracias, que Dios bendiga.